¡Hola! y bienvenidos a SpanishPlay. Roleplay 2. El portátil roto. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Mi portátil se ha caído y se ha roto la pantalla. Y lo peor es que tengo que entregar un ensayo mañana y la única copia está en el portátil. Vamos a ver, ¿qué te pasó? Llegaba tarde y empecé a correr para coger el autobús. Patiné y el ordenador se me cayó al suelo y no me di cuenta hasta que me levanté. Vas a necesitar una nueva pantalla que cuesta 200 euros. Me alegro de oír que se puede arreglar, pero me he fijado en que el mismo modelo y marca de ordenador está a la venta en el escaparate y solo cuesta 300 euros. Sí, hay una oferta especial esta semana. ¿Quieres comprarlo? Sí, me gustaría comprarlo si puedes copiar todos los archivos en el disco duro antes de que me vaya. Y si me das una bolsa nueva para el ordenador. ¡Gracias por ver y apoyar este canal por gustar y comentar este video! ¡Suscríbete y disfrúe el desafío en el desafío español! ¡Buena suerte! ¡Suscríbete y disfrúe el desafío!